Y a lo río la pista otra vez ¡Guau! ¡Qué golpe de rebozuelo, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! ¿Cómo está esto? ¡Uh! No, no sigue para allá, pero... Pero, pero... Sí, igual se corta mejor con la tijerilla, ¿eh? No sé, igual sí ¡Guau! ¡Qué pasada aquí! ¡Qué golpe, tú! Bueno, aquí hemos parado a comer Y aquí está esto minado de rebozuelo Sí Buscando las trompetas de la muerte, pero de momento hoy se resisten Se van a resistir, sí Pues esto está sembrado ¿Eh? Sí, señor Bueno, aquí Acabas de los destinos Acabas de los destinos Acabas de los destinos Acabas de los destinos Buen día de trompetilla, chavales Luego nos vamos a ir a por las negras Que no hemos cogido nunca, a ver qué tal Y he ido a por gamuzas Que he oído que están saliendo unas cuantas Primer día del compañero Más tan aquí entre las zarzas Que jodidas Jodidas Estas son grandes ya Qué buenas Las ricas angulas Pedazos de trompetilla Qué espectáculo, chaval Impresionante Qué buenas Qué boza parece que le duelen los riñones mirad lo que hay aquí, que pasada chaval, como esta esto, ya era hora de encontrar un tajo grande mira, Moisés, aquí está el cibarius, esto es cibarius, amarillo, inconfundible esos nanacitas, no? si, estos son, es el rebozuelo, no? si, no, no lo conozco, si, ese es el rebozuelo, mira como está aquí, que bueno el rebozuelo, el rebozuelo maravilla gracias